¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez dedicado a Carlos Caballo Bronco Adames, flamante campeón interino del peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo. El dominicano que suma una nueva diadema al boxeo de su país logró escalar a un sitial que desde hace mucho tiempo lo ha tenido como candidato y por más de una razón eso no había sido posible. La propia transición boxística que en su caso se ha extendido por largos cinco años y donde conoció a más de un entrenador y más de una promotora le fue impidiendo conquistar metas que si bien ahora parecen estar más cerca que nunca también hay que aceptar que podrían estar más lejos que nunca tras su contundente victoria sobre Juan Macías Montiel de este sábado en Carson, California. De eso se trata este nuevo video sin filtro. A Carlos Adames le llegó una nueva oportunidad y esta vez no la dejó escapar. Ganó sin dejar dudas y quedó listo para disputar el título regular mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Su primera gran oportunidad había sido contra el brasileño Patrick Teixeira en noviembre de 2019 y por el título OMB de las 154 libras. Adames en aquella oportunidad era dirigido en su esquina por Robert García. En ese momento mi video de análisis a la derrota fue una directa crítica al papel de Robert García en la preparación de Adames. Mi inscrito en Facebook junto al video expresaba que Adames en ese momento era un proyecto que había tenido tiempo y espacio para consolidarse pero la pelea contra Teixeira mostró que su boxeo se había detenido en el mismo lugar donde lo tomaron Top Rank y su entrenador García. En esa pelea hubo errores imperdonables en la preparación del dominicano. Adames después salió del establo de García, lo pasó a entrenar Ismael Salas y en el último tiempo el responsable ha sido Bob Santos. Luego de Teixeira al mismo tiempo se fue produciendo una superación en el boxeo del caballo bronco. Adames se realizó una pelea más en 154 libras en Santo Domingo. Luego cumplió un combate en peso intermedio de 157 libras contra Alexis Salazar y en diciembre del año pasado venció a Sergi Derevyanchenko y ha consolidado como el número uno del consejo mundial de boxeo en las 160 libras. Antes de eso el caballo bronco vio con asombro que Jaime Munguía no sólo lo evitaba, ni siquiera se atrevía a mencionarlo. Y no fue poca cosa, el organismo había ordenado esa pelea eliminatoria para que surgiera de allí el retador obligatorio de Germán Charlo, campeón de la categoría. Esa negativa enfrentar a lo de Munguía motivó que finalmente el dominicano enfrentara a Derevyanchenko como pelea previa a este combate contra Juan Macías Montiel. A esta pelea Adames llegó como el gran favorito ante un rival que en lo previo se mostraba como sumamente peligroso. No olvidemos que Montiel le dio gran pelea a Germán Charlo a quien llevó a la distancia completa y sólo había sido noqueado una vez en su carrera, precisamente contra Jaime Munguía que lo detuvo en dos asaltos. Ante Adames repitió la pesadilla padecida contra Munguía y fue liquidado también en realidad en dos asaltos por más que fueron tres, ya que el primero en esta pelea ni siquiera existió. Los dos no hicieron nada en este primer episodio de la pelea del sábado. El asalto y medio de acción que tuvo este combate, Adames mostró el resultado de su transición hacia un mejor boxeo. Velocidad de piernas y de golpeo, combinaciones explosivas con mucha precisión en sus golpes, variedad precisamente en el golpeo y sobre todo esa actitud quirúrgica en cada una de sus maniobras ofensivas. La forma en que remató la pelea es también una muestra de madurez en la lectura de los tiempos de combate. A la actuación del dominicano es común ver este domingo cierta resistencia a los elogios ante lo que se entiende como una pésima y anodina oposición presentada por Juan Macías Montiel, que fue incapaz de tomar la iniciativa en el primer episodio en lo que se presumía era un plan de pelea, o sea esperar y contragolpear, pero que tampoco tuvo atributos defensivos que le permitieran anular la presión y el golpeo de Adames. Y por más que en ese breve tiempo de pelea Macías consiguió colocar un par de golpes duros, Montiel se vio superado totalmente por la velocidad, por el vértigo y la precisión en el golpeo del dominicano. Hasta que el referí correctamente detuvo lo que iba camino a convertirse en una golpiza brutal y peligrosa. Es cierto que nos queda la duda, ¿son más los méritos de Adames o sólo pesó una actuación insulsa y demasiado pobre del mexicano? Yo creo que hay de las dos cosas. No obstante, hay que recordar que este mismo rival le dio una gran pelea a Germán Charlo y había noqueado a todos los rivales que enfrentó y venció en su carrera. Ser superado de la manera en que fue superado habla bien de Adames, de eso no hay dudas. Todo eso deja en el aire entonces aquella pregunta, ¿quién lo enfrentará y con qué tipo de boxeos Adames tendrá problemas de verdad y no un paseo triunfal como el que vivió este sábado? Germán Charlo sería el rival ideal por el tipo de estilos que se asemejan y si se quiere se complementan. Una lucha de agresivas estrategias y variedad en los recursos. El problema es que esa pelea es difícil que suceda. Charlo parece destinado a subir a las 168 libras en el año 2023, lo que abrirá la puerta a una pelea que hoy no está en la cabeza de nadie. Adames contra el otro gemelo, Germán Charlo, actual campeón super welter, un Germán que se sabe que subirá a las 160 libras una vez que su hermano decida abandonar la división. Germán es más agresivo e incisivo que su hermano, lo que haría una pelea aún más emocionante contra Carlos Adames. La otra opción ya sabemos es Jaime Munguía que de manera independiente a sus pocas ganas de pelear contra Adames está el hecho de que no se sabe si Munguía permanecerá en 160 libras donde ha tenido o ha demostrado tener problemas con el corte de peso o decididamente ya se va o ya se fue para las 168 libras de la división de los super medianos. Por lo pronto el mexicano ocupa la segunda posición en la clasificación detrás precisamente de Carlos Adames. Yo estimo que aún deberemos esperar un largo año para ver al caballo bronco contra rivales de primera línea y ello porque el título oficial se espera que quede vacante en 2023 y será entonces que la necesidad de enfrentar a Adames será inevitable para quien aspire al título. Como sea al ganar un cinturón mediano del CMB, al caballo bronco lo llevó a otro nivel y al mismo tiempo le permitió a República Dominicana contar con otro campeón mundial lo cual evidentemente no es poca cosa.